Los suizos no quieren más vacaciones. El país helvético ha rechazado en referéndum la posibilidad de pasar de 4 a 6 semanas pagadas de vacaciones. Todos los cantones, el 66,5% de los votantes, han decidido oponerse a la propuesta de los sindicatos. Es la sexta vez consecutiva que los suizos rehusan mejorar sus condiciones laborales.